muy buenas tardes amigos domni líderes en el día de hoy estamos nuevamente acá con un análisis de un equipo en este momento queríamos cambiar un poquito la variedad de portátiles y mostrarles otros productos que manejamos en nuestras tiendas el día de hoy tenemos un todo en uno o al igual como se conocen de la marca asus quería mostrarles específicamente este asus porque normalmente todo el mundo conoce a sus sus equipos portátiles pero muy poca gente sabe de que asus maneja al igual también nosotros somos uno de los afortunados tiendas aquí me viene que manejamos esos al igual de asus tenemos este excelente equipo que tiene una pantalla de 23.8 pulgadas 24 en full hd caracterizado por algo que maneja su siempre pantalla anti-reflectiva para evitar daños en los ojos y trabajar en lugares donde llegan mucha luz o así por el estilo pues no tengamos ningún inconveniente viene acompañado de un procesador ryzen 5 4 gigas de memoria ram y un tera en almacenamiento este ryzen 5 tendría ser tres mil quinientos u así que es una referencia a las últimas entonces es un al igual muy completo trae cosas peculiares normalmente esta parte de aquí abajo pero otro la hemos siempre siempre reflejado en demás al igual en la parte de aquí encima tendríamos en esta parte la cámara el indicador de encendido por acá y por acá tendríamos los micrófonos y obviamente pues también el sonido del equipo entonces es un diseño diferente bonito en la marca asus vamos darle vuelta al equipo y vemos que nos encontramos en él dándole por acá vuelta tenemos un diseño bonito el logo de asus contramarcado acá y las conexiones puerto hdmi 1 2 3 4 puertos usb 3.0 o sea de alta velocidad de transferencia viene con esto no es una entrada hdmi ojito este dato muy interesante tiene entrada y salida de hdmi así que también nos puede funcionar como monitor si queremos colocar otro equipo digamos una torre que tengamos a él queremos colocar que el play que el televisor en él bueno podemos hacerlo tiene también entrada ya de salida de hdmi viene con puerto rj45 y pues la entrada normalmente del cargador en la parte de aquí abajo vamos a darle un poquito la vuelta al equipo vamos a tomarlo por acá tienen más cositas por el lado de acá tienen un puerto usb 2.0 la entrada de auriculares y pues nuevamente el botón de encendido hay que tener algo claro con este equipo este equipo viene con windows 10 totalmente licenciado viene con windows 10 home licenciado ya que es windows 10 original y algo que siempre recalcó mucho en todos nuestros envíos desde que la máquina está actualizado se le puede porque ya lo hemos hecho cambiar la memoria rana aumentarla y si le puede colocar disco sólido al equipo entonces es un equipo muy bueno entonces vamos a repasar las características para que les quede en claro pantalla 23.8 pulgadas full hd anti reflectiva la parte de abajo tiene lo que es la cámara el micrófono encendido viene con 4 gigas de memoria ram un tera en almacenamiento la ram es ddr4 se puede modificar la ram se puede ampliar hasta 16 gigas se le puede colocar disco sólido viene con windows 10 licenciado cuatro puertos usb 3.0 salía entrada de hdmi una usb 2.0 y el jack 3.5 para auriculares este es más que todo el vídeo o el análisis que queremos traerle a este equipo recuerden pueden encontrarlos en omni líderes del centro comercial monterrey o pueden escribirnos a nuestras líneas de atención de whatsapp y ahí les brindamos información hacemos envíos a todo el país así que tengan muy buena tarde y muchas gracias